Vibra Mi cuervo, sí, échate a dormir Mi corazón me late Pero Onde la escucha ya la voz Y no tiene, no, no sé No, no, no Pero es por la hora, pero yo sí la noté un poco Seria No, no está brava, está triste de ser considerada Brava Seria Le gustaría tener fama De risueña De Nati Pero hay famas que gustan, por ejemplo, a ella seguro le gusta tener fama de brava Para que la respeten y todo eso Pero a Maxito le gusta tener fama incumplido Lo reconocí hace un momento Sí, a mí, a mí me gusta ¿Usted qué sabe que hay fama de qué? No sé si uno dice ¿Usted cree que tiene fama o usted ya ha confirmado? Dice, sí, tiene fama de... Pero entonces ahí hay que mirar a quién hay que creerle A la... A los electores o al candidato Eso es la... Yo creo que si uno tiene fama, es verdad De verdad, no Pero yo no soy odiosa ¿No? Y tengo fama de odiosa Sí, no, pero sí ¿Estás segura que tienes fama de odiosa? Sí Hasta Pollo me lo confirmó Tenemos que hablar con otras personas Y preguntarles por qué Pero no, yo creo que... Porque soy muy seria Cuando no conozco a alguien Claro, entonces pasa... Es que la gente se guía, es de percepciones O sea, la gente va teniendo percepciones de las cosas Y no sé, supongamos que el... Pero todo el mundo Ven a una chica que llegó nueva a la empresa Y entonces tuvo un chico nuevo Tuvieron algo Y ya de ahí se hacen como una imagen de cómo son Que se acuestan con cualquiera, pues Por ejemplo, que se acuestan con cualquiera Yo tengo fama de eso Pero a ti como que te gusta No, no, es que fama de coqueto Fama de que uno se ha comido Y no es tanto No es tanto No es tanto Es que si toda la oficina trae el cuento O sea, uno llega nuevo y le dicen Uy, Nata es muy brava Entonces, todo el mundo dice eso Nata es muy brava Sí, estoy de acuerdo con Max Puede que para el mundo Yo lo conocí con Nata Y entonces yo digo Es que Nata es muy brava Y se lo digo a Max que acabo de llegar Max ve a Nata, la ve seria Sí Y Max dice No es seria Es muy brava Y Max después va y le dice a Cristian No, yo no soy chismoso Ella es muy brava Y Cristian va y le dice a Karen Y ahí quedó la pobre Nata Por culpa mía No, no, no No, no El ejemplo es como Yo llego a la empresa Entonces alguien me dice Ojo con Nata que es muy brava Después al mediodía Me dicen otros tres Ojo con Nata que es muy brava Después por la tarde de una reunión Hablaste con Nata Viste que era muy brava Esa vez Entonces uno dice ¿Eh? No No, no No, no No, mentira Es un ejemplito Hola, hola chicos de Vibra Muy buenos días Buenos días Yo tengo fama de raona Uy De mala clase De peliona Uy Porque me acabo con cara de culo Uy Pero como hablas Si estoy triste Esta es mi cara Si estoy brava Esta es mi cara Entonces pues Con esta cara Besito Besito Pero ella si es brava Besito Ya la amo Si, si Es el besito más bravo Que nos han mandado O sea Si ella tenía dudas hoy En la oficina Confirmamos De la fama que tiene Confirmado Confirmado Dice a través del Instagram de Vibra Tengo fama de ser una engreída Y moza de mi jefe Uy Fama de moza del jefe Será verdad Que nos confirme Engreída Si porque como es la moza del jefe Como es la moza del jefe Tiene ciertos privilegios Que la hacen engreída Dice en Instagram Yo de víbora Según mi soy Víbora Víbora Snake Uy Dios mío Víbora es otro nivel Esas famas me parecen convenientes Porque Si uno tiene fama de víbora De brava De todo Pues vive muy bien su vida Y nadie se la monta En cambio si uno tiene una fama De ser una madre ¿A quién le van a pedir plata Prestada a la madre O a la víbora ¿A quién le van a hacer la mala? ¿A la madre o a la víbora? Ah Entonces hay famas convenientes Dice un man Dice un man No es por presumir Pero tengo fama De dar muy buen sex Uy Ay No sé por qué Pero no le creo ¿Quién le habrá dicho? Pero además ¿Uno cómo termina Tener una fama? O sea ¿Uno cómo termina Tener esa fama? ¿Pero quién le dijo? Sí La amiga cuenta La amiga de la amiga Sí, claro Sus exparejas Sí O le han dicho ¿Por qué ustedes mienten Entonces después de Para que el tipo Se crea mucho? Puede ser Ese es nuestro error Correcto Una mala fama Porque no es así Qué grande eres Y nada Como la aliendra Como la aliendra Le viene de mi piel Yo tengo fama De ser muy brava Y estricta Si soy estricta No soy brava Y bueno Me gustan las cosas Como son Y a veces A la gente no le gusta Entonces es difícil Pero bueno Mi corazón Me late Y mi corazón vibra Pero mire que no se delata Solo por la forma En que habla O sea No digo por el tono Siendo que dice Y no mire que ustedes Son las cosas como son Como la gente ahorita Pero yo creo que es que Hay gente también Que si quiere pasarlo Por la galleta Y cuando no se dejan Entonces dice que es bravo El problema es que Vivir la vida Pensando que la gente Quiere pasar por encima De uno Se cansa mucho Uno estando ya A la defensiva Rendirse ya Qué importa Qué importa el que dirán Vivan tranquilos Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Verdad que la aliendra Tiene el sextail Esta es Con salchicha cocktail Y en las mañanas Esa es